Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Bueno, Anuel AA, Karol G, se ha confirmado su ruptura amorosa. ¿Ustedes recuerdan la vez que hablamos de los famosos tatuajes Karol G, Anuel AA, que se hicieron dos tatuajes en la espalda como señal de amor? Yo no sé si fueron tatuajes permanentes o si fue algo temporal, pero esta foto en ese momento se fue muy, muy viral y la gente comenzó a cuestionar de qué pasará si la relación termina, porque al final son dos seres humanos con caracteres diferentes. Lamentablemente se dio la ruptura entre Anuel AA y Karol G. O sea, de fuente oficial, los medios de comunicación se han hecho eco de que estos dos artistas no estaban pasando por la mejor de las situaciones en una relación y decidieron terminar y tomar cada uno a su lado. La vez que estuvo Karol G acá en República Dominicana, mucha gente se preguntaba que por qué Anuel no estaba en el país y no necesariamente para dónde va el uno tenga que ir el otro, pero al tratarse de una fecha especial como un cumpleaños de ella, la gente comenzó a especular y desde ese momento comenzaron los comentarios, los comentarios, los comentarios de si estaban o no juntos Anuel y Karol G. Y es un tema delicado porque la gente entiende que al ser dos artistas no pasan por situaciones o el amor es tan perfecto que nunca podrían tener un encontronazo y lamentablemente un final como este de ruptura. Son seres humanos como tú, común y corriente, como nosotros. ¿Cuáles serían las razones de esta ruptura? Ahora, se comenta que hay una infidelidad de promedio. Ya comenzaron a pegarle a una joven boricua de nombre, déjame buscar cómo se llama, Alo Sofía PR, se ha vuelto viral y ustedes entran a la mayoría de sus fotos y la gente le está preguntando del mismo tema. Muy bella, por cierto, ¿eh? Alo Sofía PR, Alo Sofía PR. En las últimas fotos que ha subido, los comentarios son de todo el mundo preguntándole por Anuel AA. Porque esta joven ha subido algunas fotos, por ejemplo, Anuel se hizo un tatuaje reciente en donde el lugar que él fue, ¿sabe cómo es la gente? Había una alfombra del mismo color, la joven subió una foto en un lugar con esa misma alfombra y dicen que ella fue supuestamente a acompañar a Anuel. Señores, la gente le busca investigadores de redes sociales, hay muchachos. También sale una noticia ayer de que supuestamente, supuesta y alegadamente, un medio internacional lo ha vinculado con Alexandra MVP, que ustedes recuerdan. Señores, le han pegado tanto sonido a Alexandra que ya uno no sabe qué creer. La ve del novio que era un joyero de los artistas, un joyero de Anuel. Luego que era Lunay, creo que fue. Que a propósito, no se sabe cuál es el novio. Un sonido a Alexandra, abrió el OnlyFans, se metió como 60 mil, 70 mil dólares y nadie sabe quién es el novio. Pero que ahora sale este rumor de la ruptura de Anuel, le están buscándole pareja y se lo han pegado a la pobre Alexandra. Porque ella subió una foto en un parqueo donde se ven dos carros parecidos a los carros de Anuel. Le digo que el que está, el que tiene tiempo libre en las redes, lo utiliza para ponerse creativo. Y hay varios medios que se han hecho eco de esto, alegando de que ha sido por una infidelidad la ruptura de Anuel y Karol G. Coño, no hay una gente que hacían tan bonita pareja, ¿eh? Que yo mismo fue de una vez que tuvieron como también algo parecido, un pleito y duraron tiempo sin subir foto ni nada. Cuando se reconciliaron, todo el mundo se hizo eco de esa foto. ¿Recuerdan? Patinando ellos dos. Bellísima. Pero son humanos y al final nadie está en la intimidad con estas personas ni tampoco sabemos lo que ha ocurrido. Acaban de lanzar una canción, Location, donde está J Balvin hace poco y pensábamos que todo estaba bien. Yo pensaba que las cosas entre ellos dos estaban bien. Había escuchado el comentario desde hace mucho, un mes y algo, pero no le había puesto atención. Ahora, cuando ya se confirma, hablamos del tema. Karol G, buenísima. Hay que decirlo, una mujer que se ve bien. A Noel, un tipo con fama, muchas mujeres le van a sobrar. Pero yo creo que tanto él para ella eran como un balance porque en la intimidad los artistas pasan por muchas situaciones. Incluso a Noel, que viene de una depresión, que también anunció un retiro musical, ha tenido cosas personales que me imagino Karol G ha sido de mucho apoyo para él en el sentido de que también ella es un artista, conoce la vida y lo difícil que es lidiar con la fama, con el dinero, a veces con las cosas de los fanáticos o situaciones que pasan a los artistas. Y ella, como también lo es, él también con ella, sabían sobrellevarse. Me causa cierto pesar de que esa relación haya terminado. Y más porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchos fanáticos que están ahora mismo sufriendo. Porque quizás tú que me estás escuchando, me estás viendo, a ti no te importa. Pero hay fanáticos de ellos dos que vivían esa relación. Y hoy, al salir a la luz esta noticia, ya ustedes se imaginan cómo se encuentra. A me ve que ha subido Alexandra, porque Alexandra, como la han vinculado, yo ayer entré, ya no había posteado nada. Alexandra aprovecha de todo el sonido para coger su view y su live, pero la última publicación de Alexandra hace dos días, y no creo que responda tampoco, porque la están vinculando, pero eso no se sabe si es cierto. Los medios de comunicación, al final, hacen su trabajo, que es brindar noticias, a los espectáculos, a la farándula. Pero hay que ver qué pasa. Yo quiero la opinión del público. Por ejemplo, les repito, yo me pongo a pensar ahora y digo, ¿habrá sido un tatuaje permanente el que se hicieron aquella vez? Porque tú estás con, ejemplo, Anuel, que yo sé que fue la foto que subieron, de espalda, con Karol G tatuada y otra Jeva. Es difícil. ¿Creen ustedes que Anuel debe borrarse ese tatuaje o dejarlo ahí en su espalda como algo importante que marcó su vida? Déjame escuchar qué dice la gente. Me interesa la opinión de ustedes. ¿Debe Anuel? ¿Tú crees que se lo va a quitar o se va a dejar eso como un recuerdo? La pareja que venga debe entender que ella es alguien importante en la vida de él o que le ha sumado mucho, incluso en su carrera. 809-566-1045. Hola. ¿Cómo fue? ¿Qué lo que? ¿Cómo tú estás? Tranquilo, todo bien. Este tatuaje, en tu caso, ¿qué tú crees? ¿Anuel se lo va a quitar? ¿Tú te lo dejarías? Bueno, yo he escuchado la entrevista que Molucco le hizo a Anuel. Y ahí yo entiendo que Karol G en la vida de Anuel es una pieza muy importante, ya que ella fue una de las primeras que apuntó a Anuel cuando estaba preso. Sí. Entonces, yo diría que si cierre el tema permanente, debería dejar su tatuada y la relación que deja, pues debería darle paso. Pero una mujer viendo su marido de espalda, otra. Que vea a Karol G ahí, está fuerte. Hay un bobote ahí. Ah, porque es muy lindo como tú lo tapiste. ¿Te imaginas? Y bueno, hello. Para parar de la casa. ¿Qué es lo que? Tranquilo, manito, ¿qué es lo que hay? Ese tatuaje, bro, debe borrárselo, hacerse el loco. La pareja que venga nueva debe aceptarlo. Es un bobo. Es un bobo. No, un bobo no. Un bobote. Muy fuerte. Porque yo lo dudo, manito. Ejemplo, la vida te sorprende en algún momento. Que Karol G le dé para ti serio, imagínate. Y ella tiene ese tatuaje ahí atrás. ¿Tú te imaginas? De lo que es bobo ahí inmediatamente, para que sea claro. ¿Tú no la aceptas así con ese tatuaje grande? Que diga... Bueno, yo lo acepto porque tú sabes cómo es. Ah, pues la que venga con Anuel tiene que aceptarlo también. Hello. Hello. ¿Qué es lo que? Papá, oye, ¿qué es lo que? Dime. El primer pana que habló de Anuel viene de un pasado muy fuerte. Pero por más pasado, ya cuando están juntos, también tienen el tatuaje y todo. Pero después que terminan el pasado, el pasado, que él se borra su tatuaje ya también. O sea, tiene que borrárselo, según tú. Claro, porque venga acá y esa movilita. No, pues puede ser que él quiera guardarle eso ahí como una... Digo yo, un pasado que él lo recuerda con amor. También, la verdad, pero eso no está. Si usted lo ha olvidado, lo olvido ya. Hay que pensar para hacerse un tatuaje. Y tan grande como el de ellos, en la espalda, me. Bueno, hello. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que? Le habla Manuel del 911. Manuel, háblame de ese tatuaje en la espalda y esa ruptura de Anuel y Karol G. Bueno, si hubiera sido yo, me pongo una plancha cerrada. Ah, mira, porque te pone una qué. Hasta una plancha me hubiera pegado yo. Bueno, tú trabajas en el 911, ¿sabrás tú? Ay, Dios mío, no se muevan. En breve sigue más el contenido del show de Luigny Corporan. ¡Gracias! Oh, mi me Chap uneman. ¡Gracias! 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 Les bees raft ratt 이해ando.